Y ahora, los clásicos en la historia. Noviembre 9. En 1941 nace en Berkeley, California, Tom Fogarty, quien fuera guitarrista de Creedence Clearwater Revival. Tom murió en septiembre de 1990. Para 1954 llega al mundo Dennis Stratton, guitarrista en el primer álbum de Iron Maiden. En 1961, Brian Epstein descubre a The Beatles cuando los vio actuar por primera vez en el Cavern Club de Liverpool. Para 1967 se edita en Estados Unidos el primer número de la revista Rolling Stone, fundada en San Francisco, California, por el crítico musical Ralph Gleason y Jen Weiner. Décadas más tarde, en 1994, muere Fred Sonic Smith, guitarrista de la banda MC5, víctima de un ataque al corazón. En 1999, la Record Industry Association of America declara al recopilatorio de la banda californiana Eagles Greatest Hit 1971-1975 como el álbum más vendido del siglo XX en Estados Unidos. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM Conectamos cadaисл Amén.